A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Vamos a ver ahora experimentos de presión atmosférica. ¿Ok? Presión atmosférica. Igualmente, el tema es que queremos que no se tome como pretexto que no hay plata. Para hacer experimentos hay que tener bastante conocimiento. A ver, yo voy a soplar por acá. Voy a soplar por el lado del cuaderno. Pregunta que les hago a ustedes. ¿Qué va a pasar si soplo bien fuerte? ¿Qué va a pasar con la hoja? ¿Se va a alejar del cuaderno o se va a acercar al cuaderno? Se va a alejar. Eso es lo que todo el mundo, o casi todo el mundo cree. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué pasó? Lo contrario, ¿no es cierto? Por acá sople, a ver. Fuerte, fuerte. Un secador de cabellos. Ahí va. Se cierra completamente. ¿Te das cuenta? Contrario a lo que la gente cree, que sabe ir del otro lado, pues se cierra. Igualmente, acá tengo este cuadernito que me sirve para muchas cosas. Ahí está. Miren. El papelito está sobre el bloque. Y de lo que se trata es de dejarlo caer a los dos. Apenas yo suelte el cuadernito, voy a comenzar a contar. Cero, uno, dos, tres, cuatro, etc. Yo sé que cuando de cero llegue a uno, el cuadernito ya tocó suelo. Pregunta. ¿En cuánto estaré contando cuando el papel alcance al cuadernito? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? Cada vez aumenta. Diez. Diez. A ver, vamos a ver. Cuatro, tres, dos, uno. Igualitos. Tiene que ver mucho también con la gravedad. De acuerdo a lo que dijo el señor Galileo Galilei, todos los cuerpos caen, deben caer a la misma velocidad. Y por qué el papel, bueno, porque ahí interviene la presión del aire, que se resiste, y el papelito, como es débil, sufre la resistencia, mientras que el cuaderno, que es más pesado, no sufre la resistencia. Bueno, entonces, esa es una demostración que con un papelito se puede hacer un experimento súper sencillo. ¡Gracias! ¡Gracias!